Si bien la celebración de muertos es una herencia cultural, desde el punto de vista psicológico, los mexicanos festejamos la muerte como una manera de asimilarla y de acercarnos sin miedo al final de nuestros días. Si hay una necesidad ya culturalmente establecida de tener presente a los muertos, tener un diálogo hasta cierto punto festivo, o sea, se llega a llevar hasta mariachis. Cantar con los muertos, hay grandes canciones celebrando la muerte en nuestra música tradicional mexicana. Entonces, el festejarlo es quitarle el miedo, es hacerlo cotidiano, es darle una satisfacción a este impulso personal, este psicológico de la destrucción. Tener presente una realidad y en ese sentido cuando se presente, cuando ya sea inevitable, tener una preparación y una esperanza en la trascendencia. Otra manera de enfrentar la muerte es la búsqueda de vida con acciones altruistas, situación que se vivió en los sismos del 7 y 19 de septiembre pasado. Y es algo con lo cual podemos explicar esta conducta altruista del mexicano. Vamos a ayudar, vamos a buscar vida donde se dio la muerte. Entonces, lo que no se da en otros países, hubo hasta exceso de voluntarios para rescatar a las personas. Hubo esta idea de vamos a poder librar a la muerte, aún en contra de lo imposible, de lo improbable. Nos enfrentamos, Puebla, Morelos, Oaxaca, Chiapas, Ciudad de México, con un escenario de muerte probable, inevitable e incontrolable. Ya salgo yo, tengo que irme al lado de la vida, pasar de Tánatos a Eto. Vamos a dar vida ante esa forma de muerte que se presentó inesperada. Pero ya tenemos esa preparación. Sabemos que podemos enfrentarnos con la muerte porque cada año la hacemos presente. Para Imagen, Patricia Rodríguez Calva. Imagen Noticias, con Paco Sea, lunes a viernes, 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.